Gente, acaba de suceder lo inesperado. Acaban de banear el canal a Humero y estaba, si no me confundo, estaba en directo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? O sea, claro, ahora si vosotros intentáis buscar a Humero, en lo que viene siendo Twitch, os va a decir que no está. Y si nosotros, por ejemplo, escribimos aquí en el navegador twitch.tv barra Humero Games, te dirá lo de la máquina del tiempo, ¿no? ¿What? El contenido de este canal ha sido eliminado por petición del titular de los derechos de autor. Gua, chaval. Ya os dije yo de qué tiempos oscuros se podían avecinar y al final se han avecinado, ¿eh? Esto, cuidadito. A ver, si es que el que avisa no es traidor, como se suele decir, ¿no? Estaba reaccionando a 100 y se borró todo de golpe. A ver, petición del titular de derechos de autor. Yo creo que ya sabemos por dónde viene el bloqueo. No quiero mencionar a Cienfuegos, porque no lo sabemos si ha sido Cienfuegos el que ha mandado este baneo. Pero Cienfuegos perfectamente podía hacer este baneo sin ningún problema. Y de hecho, si ha hecho la reclamación Cienfuegos y Twitch ha verificado que esto es correcto, pues han tomado la solución que tenían que tomar, banearlo. Lo que pasa es que será un baneo de X días. No creo que sea un baneo permanente, a no ser que se repita varias veces. Recordemos que los baneos de Twitch... Es que no lo sé, porque claro, el contenido de este canal ha sido eliminado. Es que normalmente cuando es un baneo no te pone esto. Cuando es un baneo te pone... Has retrocedido en la máquina del tiempo o algo así. ¿Sabéis a lo que me refiero? Normalmente a mí, yo he tenido algún baneo en Twitch y ponía... Si no tienes una máquina del tiempo o algo así, no puedes acceder a este contenido. O algo por el estilo. Pero, hostia, esto es diferente. El contenido de este canal ha sido eliminado por petición del titular de los derechos de autor. Pero es que le han eliminado todo y lo han bloqueado. O sea, le han metido también... A ver... Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Bueno, y cuidado que Twitch no se ponga a investigar. Porque por hacer esto lo pueden banear. Permabanear de Twitch. A ver, es que tampoco sé hasta qué punto yo puedo reaccionar ahora a él. Porque si es una persona que está permabaneada de Twitch, yo no puedo mostrarlo. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, sí. Lo voy a dejar así porque no puedo mostrarle en Twitch. Ya que Twitch está diciendo que no es una persona apta en este contenido. Por lo tanto, no puedo saber más de él, ¿vale? Igualmente, Twitch, si se entera de esto, le permabanea para siempre. Porque mucha gente se piensa que el contenido se puede streamear simultáneamente en las dos plataformas por las últimas políticas que actualizó la empresa. Cosa que es mentira y que la mayoría no se han leído. No te está diciendo que se pueda hacer en todas las plataformas. De hecho, entre YouTube y Twitch no puedes streamear a la vez. Puedes hacerlo en diferentes horas. Por ejemplo, haces cuatro horas por la mañana en Twitch, cuatro horas por la mañana en YouTube. O sea, por la tarde en YouTube. Pero, simultáneamente, está imposible. Está permabaneado de Twitch, ¿vale? Si infringes estas normas. Pero, claro, esto ha sido la brecha que se acaba de abrir. Porque esto ha sido petición del titular de los derechos de autor. Claro, intuyo que los derechos de autor, a donde nos estamos refiriendo, es a Cienfuegos. Porque si estaba haciendo reacción a él, más todo lo que lleva reaccionado de Cienfuegos en el canal... Eh, Pueblanco y en botella, gente. Es que Cienfuegos ahora mismo le puede meter un permabaneo en Twitch para siempre. Recordemos que esto funciona como YouTube. Si tú acumulas tres strikes, te vas fuera. O sea, fuera, pero para forever. No hay forma de volver a acceder a Twitch. Si eres una persona permabaneada, estás fuerísima de la plataforma. De hecho, no se puede mostrar ninguna imagen tuya, ni cosas así. A ver, bueno, se puede mostrar imagen, pero no se puede mostrar contenido de ese creador. Porque no es apto en la plataforma, ¿vale? Así un poquito para que tengamos claras las políticas de la plataforma. Como bien os dije en el pasado, y como bien hemos estado hablando en el día de hoy, nosotros estábamos diciendo que Humero es un gran creador de contenido, pero las cosas que al final realiza de forma negativa... Lo baneó el Cien, está hablando en YouTube sobre el motivo del ban. En YouTube. ¿Pero que ha subido un vídeo o algo? ¿Cómo es esto, tío? A ver, a ver, yo me estoy perdiendo la película. Ahora Cienfuegos, que está en directo en YouTube o cómo... No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, a Cienfuegos sí lo puedo poner, porque Cienfuegos no está baneado. En directo. Pero Cienfuegos... Ah, Cienfuegos en el canal de Twitch, ¿no? Está en directo en YouTube. ¿Cienfuegos? ¿Está en directo? Ah, vale, que estáis... Joder, vale, que me estáis hablando de que Humero... Sí, sí, yo no lo puedo enseñar. No, 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 no pongo nada. Vosotros me vais diciendo un poco. O sea, sé que le ha llegado... Claro, a ver, cuando hacen una reclamación de derechos de autor o meten un strike, como sucedió con Buggy y con Rew, le llega la información de lo que ha puesto la persona para que se tomen medidas. O sea, sé, le viene el escrito de lo que ha puesto Cienfuegos con su nombre real, seguramente venga. Creo, no lo sé si viene con el nombre real en alguna parte, porque al final es una denuncia. Pero claro, si confirma que ha sido Cienfuegos, pues nada, ya sabemos que ha sido Cienfuegos. ¿Quién lo ha hecho? A ver, yo es cierto que es algo a lo que no se quiere llegar, porque ya lo sabemos, que esto no es, digamos, bonito, pero también no puedo defender a Humero. Es indefendible. Yo, sinceramente, sí que es cierto que a nosotros nos puede hacer mucha gracia, que podamos disfrutar de ese humor que tiene, ¿no? Pero no siempre es así de bueno ese humor. No siempre lo hace con todos, sino que sí que es cierto que con Cienfuegos lo hace señalando con el dedo y, sobre todo, tratándolo de una forma que no es la apropiada ni, por supuesto, la amparada por la plataforma, que es como decíamos en el día de hoy. Si a Naxx lo banean de Twitch, pues seguramente que dentro de poco tiempo pase, porque no son las formas, no estás respetando las condiciones de la plataforma y te estás intentando lucrar de contar mentiras, difamar información que no es real y así aprovecharte tú de ello. Entonces, cuidado porque si Cienfuegos le quiere tumbar el canal de YouTube a Humero, se lo puede tumbar, ¿eh? Porque, claro, los directos están ahí. Y, de hecho, si Cienfuegos dice que esa persona está haciendo directos simultáneamente en Twitch y en YouTube, le permabanean de las dos. O sea, que cuidado porque lo tiene agarrado de los huevos. Esto yo ya lo llevo diciendo de hace tiempo de que me parecía raro de que Cienfuegos no hubiese hecho nada. Pero yo creo que estaba esperando el momento clave, ¿no? Para hacerlo. A ver, yo te lo digo de verdad. O sea, no puedo decir nada. Yo creo que Cienfuegos ha hecho lo correcto, que al final es tomar la solución correcta que la plataforma decida. Y, bueno, pues ya veremos. Intuyo que le llegará un correo en plan ¿Ha sido baneado X tiempo? ¿O ha sido baneado permanentemente? O, no sé, le informarán de algo, pero vamos. ¿Quieres que te explique de lo que están hablando muy resumido? Sí, sí. Si me podéis informar un poquito de ello, porque ya que no puedo mostrar a Homero, pues por lo menos tenemos información al respecto. Cienfuegos puso que por derechos de autor y por la toxicidad que le tira siempre y que crea mucho hate por todo lo que el hombre H pone en su directo. Y no le falta razón, es la verdad. O sea, una cosa es que nosotros reaccionemos a Cienfuegos y yo te lo he dicho, que yo pido perdón a Cienfuegos por lo malo que le he podido causar, porque a día de hoy, si os dais cuenta, mis reacciones no tienen nada que ver a lo que hacía antiguamente. Y yo creo que eso es lo divertido, ¿no? El evolucionar y reírte. ¿Qué es lo que le dije yo a Homero cuando estuve con él? Con la mano en el corazón, te digo que esto debe de ser cambiado y yo ya avisaba de que iba a pasar algo malo. Porque era normal de que en algún momento Cienfuegos se calentase, le tocase en los cojones y dijese, pues se te va a terminar el chollo y te vas a llevar un permabaneo porque para tres strikes le puede meter y de sobra. ¿Te das cuenta cuántos directos ha hecho dedicándole ocho o doce horas a Cienfuegos? Más de tres tiene, ¿sabes? Y solo con tres ya lo permabanean. Vete a YouTube, pero no lo muestres aquí, pero ponte los audífonos y escucha lo que está diciendo. No, no, pero no puedo poner nada. O sea, si la plataforma dice que no se puede poner nada, no se puede poner nada. Ha habido un momento en el que he puesto un fragmento pero por eso no me van a decir nada porque al final no es una reacción a ese contenido, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a reaccionar a nada. Pero estamos hablando de lo que estamos hablando y es que pues esto se avecinaba y yo le dije, oye, al final Cienfuegos está haciendo su contenido, es su estilo de ser, su forma de actuar, y oye, pues hay que respetarla al igual que tú tienes la tuya y el resto tenemos la nuestra. Pero como ha sido una persona que no ha sabido respetar eso, ha sido una persona que ha seguido por ese camino que al final ha sido el fácil y el que le ha hecho ganar más visitas de las que tenía y más repercusión, en vez de centrarse en su humor, en seguir generando un contenido propio y en hacer que la gente disfrute mientras que él juega, pues esto es lo que se venía. Y ya lo llevamos avisando hace tiempo. El que avisa no es traidor. Y ya está. Ahora, pues bueno, intentaremos recopilar información. Yo como un mero de momento estará baneado de la plataforma de Twitch. No podré mostrar nada de él aquí, pero podremos hablar de las cosas. O sea, sí. Intentaré resumir lo que vienen siendo los vídeos que él haga hablando de esto. Y en YouTube, sí, en YouTube puedo mostrar todo lo que sea porque no está baneado de YouTube. Y YouTube no prohíbe mostrar a alguien que esté permabaneado. Twitch, sí. En ese caso, sí que es más tanjante. Creo que se ha centrado en continuar haciendo lo mismo. Creo que ha continuado su directo en la otra plataforma. Sí, sí, pero que como Twitch se entere de que está streameando en simultáneo de los dos, ahí sí que Twitch sin necesidad de nada lo permabanea eternamente, tú. Pero que no le quita al permaban nadie. Y si se crea otra cuenta, permabanea también. Porque está prohibido. Está prohibido. Totalmente prohibido. Y eso lo dice la plataforma. Es que la gente, tío, hace lo que le sale de los huevos sin leer nada. A ver, no estás en tu casa. Estás streameando en una plataforma. La plataforma tiene sus términos, leyes y políticas. Las cumples, sí. Que es lo primero que haces cuando firmas. Cuando tú estás accediendo a generar contenido para la plataforma, le estás firmando. Entonces, luego no os quejéis ni lloréis de, hostia, es que me han permabaneado. Coño, pues estás infligiendo las putas normas, cabrón. Estás infligiendo las normas. No estás haciendo lo que la plataforma dice que se puede hacer. Todo tiene una línea y sobre todo es muy fina de lo que viene siendo el sí y el no. Y en cuanto haces el no, cuidado. Porque si ya te empiezas a meter mucho en el no, es que te vas. Te vas fuera. Y es lo que ha pasado. Es una pena, pero es que era algo que se avecinaba. Y al final, terminar tirando del hilito, el hilito, el hilito, el hilito, el hilito, el hilito, el hilito, pues ha hecho que se termine el chollo. Y ya está. ¿Y 100 fuegos? Pues sinceramente, pensaba que nunca iba a hacer esto, pero lo ha hecho, así que ole tus cojones. Con dos huevos. De puta calle. ¡Gracias! ¡Gracias!